Mis lobitos y mis lobitas de YouTube, es posible de que este niño que tengo atrás siga siendo el super ventas del mundo, ese auto que prácticamente lo tiene uno o dos o tres de cada persona en cada país porque todo el mundo lo quiere comprar así se renueve, así le cambien cosas, así le pongan cosas, pues sí mi hermano, ahí te lo muestro Ahí está, el Toyota Corolla, en este caso 2021, yo me encuentro en los Estados Unidos y lo acabo de alquilar justamente de paso para hacerle una revisión y podértelo mostrar poder descubrir, desentrañar por qué sigue siendo tan buscado y tan querido sobre todo El Toyota Corolla siempre ha sido pintón, depende de los gustos de cada quien aunque yo debo de reconocer que en esta nueva Fórmula 2021 se han esforzado en volverlo más anguloso y lógicamente le han dado un look bastante agresivo, bastante sinvergüenchón este prácticamente es el modelo básico que tú puedes encontrar en los Estados Unidos pero ya de arranque se nota pues estas líneas de acá, muy agresivas, estas puntas como si fuese los colmillos de una cobra que lo podemos encontrar en ambos lados además lógicamente han estilizado todo lo que vendría a ser el sistema de luces delanteros que en este caso sigue siendo halógeno pero en versiones superiores ya lo puedes encontrar en LED la toma de aire es gigantesca como si tuviera un super motor aunque ya sabemos que esto solamente cumple pues una función estética porque no es tan necesario por cierto si es que te gusta el color negro debes de saber que es uno de los colores más difíciles de mantener uno porque se ensucia rápido y dos porque se maltrata también muy rápido lo tienes que cuidar mucho si es que quisieras tener un auto color negro por el costado fíjate que yo lo veo pequeño, no lo veo gigantesco como si me da la impresión el Civic este parece que tuviera unas medidas un poco más comprimidas pero en realidad son casi todos del mismo tamaño los que compiten en este segmento ¿quiénes son? sus mayores contrincantes en ventas estamos hablando del Honda Civic, te estoy hablando del Mazda 3, te estoy hablando del Kia Cerato, del Hyundai Elantra con todos esos se tiene que batir y hasta ahora sigue reinando porque el Corolla sigue siendo el más vendido del mundo por atrás fíjate que no me gusta mucho, por adelante sí me llena la vista, me gusta pero por atrás lo veo bastante simple aunque de repente a mucha gente eso le puede parecer atractivo vamos a ver la cajuela, el tamaño, yo he podido meter aquí tranquilamente tres maletas de viaje es uno de los baúles más grandes que vas a poder encontrar en el segmento además lógicamente tienes la posibilidad de poder empujar los asientos traseros y así tener aún más espacio ahora los acabados, ojo que esta es la versión que se vende en los Estados Unidos y además la versión que se ensambla acá sí tiene un protector de corrosión pero a mí este tipo de acabados no me gustan muchos me dirán que no tiene nada que ver, que no es importante pero para mí sí, este tipo de cosas feas pero es cuestión de gustos en este caso en una versión básica viene con neumáticos Dunlop en medida 16 pulgadas en esta versión no tiene llave presencial, tú tienes que abrir a la antigua el auto y el espacio es la verdad bastante amplio, cómodo, en eso sí no tengo ningún tipo de queja ahora la gran pregunta, la versión que se vende en los Estados Unidos es la misma que yo puedo encontrar en Latinoamérica y mi hermano la verdad es que uno, los ensamblan en diferentes lugares los que llegan a Latinoamérica los hacen creo en la India o Pakistán o uno de esos lugares y lógicamente el molde es el mismo pero habrían ciertos cambios que te voy a empezar a detallar en primer lugar en los Estados Unidos hay reglas bastante claras que indican el espesor del acero que se debe de utilizar en muchos de nuestros países de la región eso no se pide, entonces a veces los fabricantes podrían estar utilizando un grosor menor porque lógicamente nadie los está controlando, además el acabado interior lo que vendría a ser los plásticos en vez de poner plásticos suaves como es este caso, en cambio en Latinoamérica esto podría estar viniendo con plásticos duros si la memoria no me falla los asientos son diferentes, estos tienen un mayor grado de agarre son mucho más cómodos que los que vas a poder encontrar en Latinoamérica y el acabado de la tela es mucho mejor esto es mucho más resistente, me da la impresión, déjenmelo saber ustedes en los comentarios si es que piensan lo mismo que yo en este caso tienes lunas eléctricas en las cuatro puertas de un solo toque espacio para las botellas, amplio, parlante aquí, vamos a los asientos de atrás y el espacio como puedes ver es bastante amplio para cuatro personas de repente con un niño al medio ojo que en esta versión viene sin ductos de aire acondicionado en la parte de atrás lo cual para mí ya es un problema, yo creo que todos los autos deberían de venir con ductos de ventilación en la parte trasera por cierto esta es la versión LE en este lado de acá esto es plástico pero trata de imitar aluminio aquí plástico duro, plástico duro aquí también y en este sentido creo yo que por decirte el Mazda 3 y el Honda Civic tienen un mejor acabado se sienten más premium, en la parte del timón y de los instrumentos Toyota ha querido modernizarlo esto le ha quedado muy bien, esto es plástico pero el diseño está bastante bonito a pesar de que tiene el bendito negro piano que no termino de entender por qué los fabricantes tienen tanta manía en seguir utilizándolo porque se raya muy fácil, aire acondicionado, pantalla de 8 pulgadas la instrumentación es típica de Toyota, básica lado izquierdo el cuenta revoluciones en nuestro tablero central tenemos la velocidad, en este caso está en millas por hora porque me encuentro en los Estados Unidos y en la parte de la derecha tienes una pequeña pantallita donde te indica mucha información lo que me ha sorprendido ahora que lo he estado manejando es que este auto lleva sensores de carril es decir, cuando tú te sales del carril te manda una alerta, eso está muy bien el timón es bonito, práctico, acá no hay cuero, esto simplemente es el material que utiliza Toyota que ahorita no recuerdo el nombre pero es muy bueno en este caso palanca automática, si no me equivoco es CVT tienes tu parking electrónico y tienes tu auto haul también para poderlo activar yo he tenido la bendición de poder conducir casi todos los modelos de este segmento y el Corolla y el Hyundai han mejorado muchísimo su nivel de acabado de rodamiento lógicamente lo que les quita puntaje es que son autos bastante sosos están destinados a que tú te subas encima de ellos, vayas un punto y luego te regresen eso es todo, cero emoción, cero dramatismo, cero sensaciones y ahí vendría el cambio con por ejemplo el Mazda 3 o el Honda Civic que son autos bastante interesantes al momento de conducirlos tienen otra sensación de manejo que está destinada un poquito a que tú te sientas feliz a que traten de sacarte una sonrisa sin ser lógicamente autos deportivos pero la puesta a punto es diferente el Corolla que probé era un 1.8 con alrededor de 150 caballos todos son más o menos por ahí pero sí, una caja CVT si bien es cierto que ayuda mucho a reducir el consumo de gasolina es bueno que esté a punto y Toyota aún no lo hace bien se siente mucho cuando uno acelera el se siente que es un solo cambio cosa que no sucede con el Civic a pesar de que tiene la misma caja CVT ahí está mejor puesta a punto no se siente eso y mejora aún más en el Mazda 3 con su sistema Sky Active que es tipo CVT y otro tipo de combinaciones pero ahí está muchísimo mejor puesta a punto se siente mucho más deportivo mucho más ágil Toyota todavía tiene que mejorar y repito no estamos hablando de autos de competencia ni de autos de más de 200 caballos de potencia estamos hablando de vehículos que cumplen una función familiar creo yo que es un auto sobrevalorado y ojo esta es una opinión absolutamente personal por el costo yo considero que de repente un Honda Civic o un Mazda 3 podría ser una mejor elección y hasta aquí el video del día de hoy espero que te haya gustado espero que te haya servido si ha sido así dame una manito arriba y no te olvides que el mejor ceba de este país es el Bruno Traverso te ofrecen los libros completamente gratis y el certificado es a nombre de la nación termina tu colegio de una vez nos vemos en el siguiente video